Hola, ¿qué tal? Durante la jornada de este jueves estaremos bajo la influencia de las bajas presiones, con nueva circulación ciclónica, con vientos de componente sur que destacarán por su intensidad. Se esperan cielos nubosos y destacarán sobre todo las precipitaciones durante la madrugada en zonas del norte de la provincia. Durante las horas centrales del día no se esperan registrar lluvias, sin embargo, a la llegada de un nuevo frente de cara a última hora de la jornada se extenderían prácticamente por todo el territorio. En cuanto a las temperaturas esperamos un ascenso generalizado de los valores máximos, destacando sobre todo en zonas de interior. Las mínimas no variarán significativamente con respecto a la jornada previa, sin embargo, sí que se esperan ligeros descensos en la zona sur de la provincia. Aguardamos valores que estarían en Vigo entre los 12 y los 19 grados centígrados. Se alcanzarían los 20 grados en zonas de Redondela o Pontevedra, mientras que en la zona de San Xenxo aguardamos valores entre los 12 y los 19. En Lalín, las temperaturas estarían entre los 9 y los 18. Los vientos, como comentábamos, soplarán de componente sur, destacando por su intensidad que irá en aumento con el paso de las horas. Y hasta aquí la información meteorológica para este jueves.